Ya la higuera se secó y en el arraíz dejó era Ya mi chata no me cree porque ando en la borrachera Venderemos toro y vaca, venderemos la becerra Toditito venderemos chinita menos la tierra El camino de su casa queda cuatro o cinco cuadras Y hay que ver con qué gustazo yo camino paso a paso cuando voy con mi muchacha Ya la higuera se secó y en el arraíz dejó era Ya mi chata no me cree porque ando en la borrachera Y hay que paredes tan altas y mi amor tan chaparrito Voy a traer un albañil pa' que me la suba un poquito El camino de su casa queda cuatro o cinco cuadras Y hay que ver con qué gustazo yo camino paso a paso cuando voy con mi muchacha